Bien, hasta ahorita hemos estado hablando en los últimos encuentros, hemos estado hablando, mencionando, viviendo, que las cosas se mueven. ¿Cómo fue el movimiento? ¿Cómo cambió la pelota del lugar? Pues, cambió. Tuvimos que poner un sistema de referencia. En el sistema de referencia tenemos un punto de referencia arbitrario que sería este de aquí, donde está esta línea perpendicular al horizonte, una línea vertical. Y tendríamos una línea horizontal a cual no pito, si no, van a ajustar otra vez. Van a ajustar el grafite. Exactísimo. Pongamos como línea horizontal la línea horizontal. Y entonces tenemos la línea horizontal. Esto es nuestro espacio de referencia. En este sistema de referencia tenemos un espacio de referencia. Y tenemos un espacio de dos dimensiones. Espacio de referencia vamos a poner 2D para abreviar. Dos dimensiones, entonces tenemos una dimensión horizontal a la que le podemos poner como nombre X. X es, X es, va para allá. Y tenemos también una dimensión Y, que iría para allá. Nuestro origen, necesitamos poner un origen o un punto inicial de referencia, podría ser este. Donde se encuentra la línea vertical perpendicular por la horizontal. Entonces tendríamos aquí un espacio donde tenemos una dimensión X y una dimensión Y. Y tenemos un punto de origen X, que es igual a 0,0. 0 en X, 0 en X. Y podemos mencionar la posición de esa pelota. La pelota de tenis. ¿Dónde está? Tenemos que dar un punto en X y un punto en Y para ubicarla en el espacio. ¿Dónde la colocamos? Sería, la pelota de tenis está en el punto 4,0. Bien. Pongamos otra pelota. Una pelota. Bueno, para este curso. Pongamos la... Aquí. No se deja. No, aquí no me creo que se deja. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Aproximadamente. A ver, primero es una pelota. Aunque usamos la preposición de la masa propiedad sería para. No es una pelota de tenis, es una pelota de látex, cubierta de felpa, con aire en el centro, etc. Es una pelota de aire, de felpa y de látex. Esta es una pelota de látex. Por eso, bueno, un látex vulcanizado en ambos casos. Pero usamos la preposición de en lugar de par. Ya tenemos una pelota para jugar tenis y una pelota para jugar squash. Squash. ¿Esa dónde está? 1,2. 1 en x, 2 en y. Tenemos, sin embargo, aquí otra dimensión, la cual no vemos. ¿Cuál es? El tiempo. El tiempo. Tenemos entonces en realidad un espacio de tres dimensiones. donde tenemos una dimensión, una d es igual a x, 2 d es igual a y, y la tercera dimensión será igual a tiempo. Casi. Casi. No la mencioné porque nos metemos en Dios. Aunque lo vamos a tener que hacer, nos vamos a tener que meter en Dios. Por lo cual, debo poner ahí, entonces, otro valor en ese espacio tridimensional. Es un espacio tridimensional. 0,0 x, y y t. Entonces, debo poner aquí, 0,0. En el origen. En el Big Bang. Bueno, así como yo escogí este como arbitrario, porque podría haber escogido otro punto por acá, o otro punto por acá como origen, o un punto por acá como origen, simplemente yo escogí como origen este de ahí. Igualmente, así como escogí un punto de origen en x y un punto de origen en y, yo puedo escoger un punto de origen en t. Y luego lo hacemos cuando tenemos un cronómetro, por ejemplo. El reloj marca las ocho con cincuenta y nueve. Yo tengo aquí otro reloj. ¿Cuánto está marcando? ¿Quién de las ocho está marcando sesenta? ¿Sí? ¿Lo ven? No lo vemos como ya. ¿Acá lo ven? ¿Acá lo ven? ¿Acá lo ven? No está marcando cero. Pero yo asumo ese sesenta como cero. Y cuando yo aprieto el botón, parte del cero hasta un valor x, que aquí fue cuatro punto cuatro. Unidades básicas de tiempo. ¿Cuáles son? Segundos. Segundos. Cuatro punto cuatro segundos. Fue arbitrar el valor que anoté yo. Y entonces, yo puedo escoger literalmente cualquier punto de referencia común. ¿Bien? O sea, yo necesito un punto de referencia. El sistema de referencia es un espacio de referencia. Y necesito también un punto de referencia. Y este punto de referencia es este de aquí. Este. Cero coma cero coma cero coma cero. Es un punto de referencia en un espacio tridimensional. En las tres dimensiones son las dos dimensiones de espacio y la otra dimensión que es la dimensión de aquí. Y yo puedo entonces escribir cambios en función de cualquiera de estas tres dimensiones. Yo puedo hacer pares de relaciones entre x como función de x. O puedo poner a x como función de t. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando empezamos a tratar de entender cómo se mueve el universo? Y todo, ¿vale? ¿Cómo qué? Comencemos con cómo se mueve. ¿Cómo se mueve? Comencemos con el tiempo uno. El tiempo cero. El tiempo de origen. Ahí está. Cero cero. Y usemos nuestro medidor arbitrario de tiempo. O sea. Como mide tiempo. ¿Quién es el tiempo? Cero. Cero cero. Eso sí. Le preguntamos a los griegos y le preguntamos a los romanos. Saturno. Saturno. Entonces este sería un t por el Saturno. ¿Sí? ¿Sí? Este es un medidor de tiempo. ¿Cómo le llamamos? Cronómetro. Entonces lo pongo en ceros. Marco ahora entonces mi cero arbitrario. ¿Sí? Y cuando llegue a arbitrario de 20 años. Cuando se me toca apretarme otra vez. Llegué a un tiempo. Tenía yo la pelota. ¿Y dónde estaba? La pelota para jugar tenis. Pongamos. Entonces vamos a poner pelota para jugar tenis. La pelota es igual a P1 o a PA mejor. Y esta es PB. ¿Bien? PA es la pelota para jugar tenis. P de la pelota para jugar tenis. Tenemos entonces para PA. Tenemos una posición inicial igual a. ¿Cuál es la posición inicial inicial? X. 4. 4. Nada más. No pregunté por aquí. ¿Ok? Comencemos nada más con este dato. Y un tiempo inicial igual a. Cero. Entonces tengo un punto en un espacio bidimensional. Donde una dimensión de espacio y otra dimensión de tiempo. Que sería 4,0. Este es mi punto inicial. O uno. ¿Correcto? Y luego tengo un punto en ese espacio-tiempo. En el cual tengo un X1 y un T1. ¿Cuál es el T1? Tendría que hacerlo aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el T1? Bueno, casi 6. Ese casi como vimos tiene que ser. Sería 5. Ah, unidades. Tiempo, segundos. Posición está... ¿Se dan cuenta de que medida, en que sistema está la escala de...? Está en... Metros. Sería punto uno. Vamos a unidades. Sería... Cero punto cuatro metros. ¿Correcto? Tendría que ser cuatro. Es punto cuatro. ¿Cuánto fue entonces? Cada... Cada... Cada intervalo de segundo está dividido en cinco partes iguales. 5.4. 5.4. 5.4 segundos. Bien. La cocción... De la pelota. En la dimensión X. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? Cero punto cuatro metros. ¿Cuánto es? ¿Obo algún cambio? ¿No es para que quita el tiempo? Pero sí va un cambio. De hecho, este siempre está cambiando. ¿T? 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 Dado que... Tiempo uno... Es distinto... Al tiempo cero... T siempre cambia. Si... X cero... ¿Cómo es respecto a X uno? Es igual. ¿Esto qué significa? Que no hay cambio. Ahora, respecto al espacio... D... D... La dimensión X no hubo un cambio. A pesar de que el tiempo cambió... No hubo un cambio en el espacio. La pelota... Es... Terminemos esta... Perdón... La pelota B... La pelota B... La pelota B... Es... Está inicialmente en X cero... Su X cero... ¿Cuál es? Es... ¿X cero es igual a uno? ¿Uno? ¿Qué? Cero punto uno. Cero punto uno metro. Cero punto uno metro. Y su T cero... Cero... Sería igual a cero segundos. Ahora... Este... Ponlo en cero... Es con el botón... De la izquierda. Ese. Ya que en cero... ¿Cuál es coger el tiempo uno? O sea, márcalo. Ahora... Esperemos. No, no... Te dije que tú escogieras. Es decir... Cuando uno va a describir... Inicialmente... Cualquier... Cambio en el universo. Algo que cambie. El tiempo se mueve. Constantemente está cambiando. Se mueve. No. Lo puedo parar. El cronómetro sí. Pero aún así el tiempo... Va cambiando a menos que yo tenga... Mi punto de referencia. Y a partir de ahí cambia. Eh... Eh... Y... Las cosas en el espacio... ¿Pueden o no cambiar? La pregunta es cómo. Eh... ¿Cuál fue el tiempo final que escogiste? En nuestro sistema de referencia... En el sistema de referencia este... Le voy a poner aquí una palabra. Esa es clara. Ya yo lo escojo. Yo escogí ese punto... Y con el botoncito yo escogí... ¿Cuándo? Cuando acaba el intervalo. El espacio X termina para mí aquí. El espacio Y termina para mí allá. ¿Bien? ¿Cuál fue el tiempo? Entonces, el... X... Tenemos un X1... Y tenemos un T1 para la pelota B. ¿Cuántos? 10. ¿Cerraditos? ¿Qué puntería? ¿Bien? 10.0 tenemos que poner. Por supuesto, aquí no lo hemos puesto... Pero tenemos que poner más menos... ¿Más menos cuánto mide este fenómeno? Más menos... Punto 1. ¿Cuántas rayitas tiene entre segundo y segundo? ¿Quiere decir? Más menos... Punto 2. Está dividido en vigésimos de segundo. En vigésimo de segundo. No en décimas de segundo. Entonces, espiritualmente aquí tendríamos que ponerle... Más menos... Más menos... Cero punto... Dos... Segundos. Por el tipo de sistema de medición. En el caso de la cinta de medir... Si yo estoy midiendo... Metros... Y puedo medir hasta milímetros... En realidad, con este instrumento... Mi medición... Aquí sería... Más menos... Cero punto... Cero... Cero y uno... Porque estoy usando una cinta para medir metros... Pero que está dividida hasta... Decímetros... Centímetros... Milímetros... ¿Sí? Lo pueden ver aquí... ¿Cuál es la mínima escala? Los milímetros... Entonces, en realidad, cuando uso esto... Mi error está aquí... En el tercer decimal... ¿Cuál es la posición? En la dimensión X... Cero punto uno... Métro... Por eso se ve que... Efectivamente cambia... Vamos ahora a... Usar otra vez el cronometro... Tú me dices... ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo pasó? Hasta que desapareció... Ya... Hasta aquí acaba mi sistema de referencia... Un segundo... Una punto cinco... A ver... Pues la pelota... Se movió... O cambió de posición... De hecho... Estaba... La pelota A... La pelota de tenis... Estaba en la posición... Inicial... Inicial... En el tiempo cero... Estaba en... ¿Dónde? Allá está... Solamente necesitamos dos datos... ¿Cuáles son? X... Y T... La Y... Ahorita no la estoy diciendo... Sería entonces... Cuatro... Coma... Cero... Este es el... PA0... Y... El PA1... En este segundo caso... ¿Cuánto es? La posición última... ¿Cuál fue? Si estaba... Si estaba... Bueno... Allá está en cero... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Sería... Uno... Entonces... No es cuatro... Sería cero punto cuatro... Uno punto dos... Coma... ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Uno punto... Cinco... Déjenme hacer aquí un poquito de trampa... Porque este... Dato... Lo voy a usar... Un poquito de manera anteriormente... Uno punto... Imaginemos que fue uno punto dos... Imaginemos que fue uno punto dos... Tado que no está muy lejos fue uno punto cinco... Esto ya fue punto tres... Y de hecho... Estoy un poquito más allá del error... Del error... Del error... De medición... No... Demasiado... Eh... Es decir... Aquí si tengo... Una... X... Voy a ponerlo... Para un lado... Una... X cero... Y una... T cero... Y tengo una... X uno... Y una... Y una... T uno... ¿Cómo es... X cero... Respecto a... X uno... ¿Cómo es la relación? ¿Son iguales? Como lo teníamos... Aquí... ¿O son diferentes? ¿Son diferentes? Sí... Sí... Una... Es punto uno... Y la otra... X... Es uno punto dos... No, acá está... X cero... Y... La... X uno fue... Punto cuatro... Y la X uno fue... Uno punto dos... Quiere decir que... X uno... Es mayor... Que... X cero... Y... T... Una... Ok... ¿Sabes? No... Voy a cambiar este... Ya... 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 Para poder hacer bien el ejercicio... Me voy a acercar todavía más a lo que me diste... Voy a estar dentro del error... 1.6 tú dices 1.5 yo tengo 1.6 amistad realmente para rectos de la posición el tiempo cero ¿cómo es respecto al tiempo 1? siempre es menor el tiempo cero respecto al tiempo 1 al menos en esto es diverso no sé en otros no los conozco no me han llevado a los extraterrestres entonces no sé lo que buscamos tiene el mismo sentido respecto a mi sistema en este sistema de referencia respecto a mi sistema de referencia y de hecho puedo entonces dado que son diferentes yo podría determinar la diferencia delta x ¿cuánto sería? x1 menos x0 y tendría yo también un delta t que sería t1 menos tx0 ¿cuánto es delta x? 0.8 ¿0.8? sí ¿y cuánto es delta t? 1.6 1.6 ¿hay alguna relación ahí? ¿cuánto es el doble? es ¿por qué por eso que lo hice así? déjeme ver 1.6 ¿no? ah 0.6 fíjese de 1.6 a 0 correcto desafortunadamente todos tenemos el punto final t1 y el punto final x1 sé donde estaba al principio en el tiempo inicial en el tiempo de origen cero, y sé dónde estuvo cuando termine de verlo. Yo sé que sí cambió. Cambió la pelota en el espacio. Algo le pasó. Por cierto, sigue siendo pelota, ¿no? No se transformó en algo más. No se transformó en humo. No se transformó en algo diferente. Es decir, sí cambió, pero solamente sí cambió en el espacio y en el tiempo. Pero sigue siendo pelota. No cambió su naturaleza, vamos a decir. Sigue siendo pelota. Esto me está hablando de un cambio físico. Si se hubiera transformado en humo, ¿qué tipo de cambio habría sido? si cambia en su naturaleza, estaríamos hablando de un cambio químico. De lo cual no vamos a hablar en este curso de manera estricta, aunque ocasionalmente se fija por ahí esa palabra. ¿Veis? ¿Veis? Entonces, un cambio físico es cualquier cosa que sucede en el universo en el que observamos diferencias en las cantidades que estamos midiendo. Aquí estamos midiendo posición y estamos midiendo tiempo. Posición en el... Nuestro eje arbitrario X en la dimensión la vitralia X y cambios en el tiempo, en la cantidad de tiempo. Esos serán cambios físicos y serán interés de este curso en este lugar y tiempo. Ocasionalmente podrá salir por ahí la palabra químico. Ahorita ya la puse ahí. Y a veces no sale sola, a veces sale combinada. Sobre todo cuando estamos tratando de entender esta serie de conceptos y discursos como nos ayuda a entender mejor al mundo biológico. Al mundo vivo. y al mundo de la biología. ¿Cómo nos ayuda a eso? Hasta aquí puedo decir que sí cambió. Repetimos, sí cambió, pero ¿podríamos contestar la pregunta que se nos da? ¿Cómo cambió? Parcialmente. ¿Cómo cambió? Pues se modificó su posición en la dimensión X y la dimensión T. Pero puedo dar más información al respecto. Hay un intervalo de tiempo de 1.6 segundos y hay un intervalo de posición de 0.8 metros. Es lo más que puedo decir. pero ¿qué pasó entre la posición 1.6 y la 1.2? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaba en realidad entre el 1.2 1.2 entre el punto 4 que no estaba originalmente y el 1.2 hay al menos en esta escala por medida en decímetros en décimas de metro hay ¿cuántos puntos? 8. Hay 8 puntos a través de los cuales quizá quizá esa pelota estuvo en algún tiempo correspondiente. Es decir, yo debo, puedo y debo empezar a hacer relaciones entre estas dos dimensiones. Es decir, me pregunto ¿hay relación entre x y t para no confundir con aquella y? Y aquella y es la cantidad vertical la cantidad de posición o longitud vertical y esta es la conjunción entre x y t. ¿Sí? ¿Hay relación entre x y t? ¿De alguna manera? No sé, tengo que determinarla. ¿Podría ser no? La respuesta podría ser no. Incluso podría decir en este cambio de posición de la pelota. ¿Cómo sé que cambio? Porque está en un punto inicial al principio y está en un punto final al final. ¿Bien? Y yo me pude preguntar ¿hay relación entre y y t para el caso de la pelota de tenis? No. Por eso. Igual podría haber sucedido que no hubiera relación entre x y t. Para poder contestar a esta pregunta una pregunta debo yo buscar esa relación ya no esto ya no es un espacio espacio real o una representación de un espacio real sino que es una representación de la relación entre estas dos cantidades donde yo pongo en el eje horizontal a la t y en el eje vertical a la x y puedo o debo más bien poner estos valores en esta relación. Pongamos los valores en esa relación ¿Dónde estaba t al principio? ¿Cuánto valía? 0 Pongámoslo como un punto ¿Dónde estaba yx en el 0? ¿Eh? .4 pongamos que está la escala hasta acá sería por acá está 1 acá sería .1 .2 .3 ah no la x .1 .2 .3 .4 entonces en realidad está aquí es el punto inicial donde se encontraba la pelota aquí está la pelota P A la pelota A ¿Dónde está ? .4